La piel es el órgano responsable del sentido del tacto. Nos permite reconocer los objetos que tocamos, su forma, su temperatura, su dureza, etc. del entorno que nos rodea. Este sentido se percibe en cualquier parte de la piel. Les invito a observar unos hermosos cuadros donde utilizaremos el sentido del tacto. ¿Están listos? George Washington Pintor Gilbert Stewart Estados Unidos, 1755-1825 Mujer del distrito de Shinagwaka Pintor japonés Kitawa Utamaro 1753-1806 Retrato de Dama Comper Pintor francés Jean Fragonard 1732-1806 Egipto 1275 a.C. En estos retratos hay algo especial en ellos. ¿Qué será? ¡Tatatatán! ¡Muy bien! Sus peinados Si tocáramos con las manos, ¿cómo creen que sentiríamos el cabello de esta persona? ¡Se siente muy suave! Si tocáramos con las manos la taza, ¿cómo crees que se sentiría? ¿Se siente frío o tal vez caliente? Si pudiéramos tocar con las manos el cabello de esta persona y el pelaje del perrito, ¿cómo crees que se sentiría? Se siente muy sedoso. Si tocáramos con la mano las trenzas de estas personas, ¿cómo crees que se sentiría el cabello? ¡Se siente bien tupido! Hemos resaltado en estas pinturas el sentido del tacto, imaginando la textura de algunos elementos. Gracias por visitarnos. No olvides dar me gusta, comparte y suscríbete. ¡Hasta pronto!